En la actualidad, es imposible seguir ignorando la situación, tal como que en Afganistán en agosto de 2021, cuando los medios de occidente con Estados Unidos entraron en su propia campaña electoral, finalmente reconocieron la derrota. Similarmente, Ucrania enfrenta una situación crítica, está en bancarrota, sin nombres, sin armas y sin un apoyo efectivo de sus patrocinadores. El costo de esta guerra ha sido enormemente alta para la OTAN, superando otras expectativas y Ucrania no es más que un problema del que hay que zafar cuerpo, tal como es Estados Unidos con Vietnam del Sur, Afganistán e Irak. Y es que Estados Unidos tiene un gran historial de negociar la espalda de los intereses de sus aliados para salir de manera elegante de complicaciones internacionales. Lo hicieron en París en 1973 y en Doha en 2020, dejando a Vietnam del Sur de Afganistán enfrentando las consecuencias. A través de una entrevista realizada por la BBC a dos expertos británicos nos dicen que Occidente está empezando a evaluar la situación real de Ucrania y sus mejores predicciones no son precisamente el mejor final para el país al que tanto apoyo le juraron. Uno de ellos es el general Sir Richard Barron, quien desde su perspectiva, Ucrania se encuentra en una posición comprometida a haber aceptado la regla del juego de Rusia. Y aunque se le ha prometido apoyo e incluso hoy por hoy algunos líderes europeos han ofrecido movilizar sus propias tropas y hacer para que combatan como mercenarios o por la idea de que Rusia excederá la guerra más allá de Ucrania, la guerra simplemente está perdida. Barron menciona que hay una gran probabilidad de que Ucrania pierda la guerra en este año, porque Ucrania puede llegar a sentir que no puede ganar. El desgaste que ha sufrido el país en todos los aspectos lo llevan a pensar que al final el conflicto se dará por la falta de motivación a la población ucraniana. Y cuando llegue ese punto, ¿por qué la gente querrá seguir luchando y muriendo solo para defender lo indefendible? Si bien este fenómeno aún no se presenta, según Barron ya hay indicios de que pronto sucederá. En varios videos hemos expuesto los testimonios a los soldados ucranianos quienes explican su situación, las carencias a las que se enfrentan y cómo el campo de batalla se ha convertido en un infierno. Barron explica que tras la contraofensiva, las fuerzas ucranianas quedaron muy mal paradas en términos materiales, ya que sería tras esta operación que comenzarían las crisis de municiones y sistemas antiaéreos. La razón de esas crisis se habría dado gracias al éxito ruso para frenar la contraofensiva. Nos dice que en ese momento, Rusia calculó con razón qué zona les sería más favorable a los ucranianos avanzar, y su conclusión fue Zaporilla. La construcción de la línea surubiquín que frenaría la operación no solo llevó al fracaso a los ucranianos, sino que también los obligó a usar material y mano de obra que más tarde sería necesaria en batallas como Abdipka. Barron tampoco desprestigia la obra de defensa presidenciales y la fortaleza de Bakumtyabdipka, pero explica que ambos encuentros fueron demasiado exhaustivos para los ucranianos, y el desgaste obtenido los ha dejado en tan malas condiciones que no es sorpresa que los rusos ahora estén adoptando una postura cada vez más agresiva. Y es que hace meses asegurábamos que Ucrania había querido una trampa rusa de su guerra de desgaste, ya que, por ejemplo, durante la ofensiva de 2023 llevaron a cabo una guerra de maniobra muy lenta, lo que creó una especie de guerra de desgaste a domicilio que beneficia a Rusia, dada su superioridad en fuego artillero. Como siempre, nos llamaron locos, pero hoy el tiempo nos da de nuevo la razón. Ucrania ahora mismo carece de municiones, sistemas de antiaéreos, fuerza aérea, y tanto la población como los propios soldados están presentando síntomas de derrota, formando así el escenario perfecto para que Rusia decida llevar a cabo una ofensiva, posiblemente decisiva. Estamos viendo a Rusia arrasar en la línea del frente, empleando, según Barrons, una ventaja de 5 a 1 en artillería, municiones y un excedente de personal reforzado con el uso de armas nuevas. Continúa diciendo, la forma de la ofensiva rusa que se avecina es bastante clara. Pero aún queda duda respecto a cuál será la dirección o el eje principal por el cual las fuerzas rusas decidirán avanzar. El Dr. Watlin del Royal Unity Service Institute, Russia, cree que hay tres puntos clave por donde Rusia puede lanzar su ofensiva. El primer enclave es Kharkov. Watlin menciona que esta es la ciudad más grande y habitada de Ucrania, además de que se encuentra situada muy próxima a la frontera norte. Además, la ciudad en esos momentos ha sido objetivo de importantes ataques que forman parte de la campaña de bombardeo de Rusia, a lo que hay que sumar las concentraciones de tropas que se han avistado desde la querida Dibka, lo que puede acercar los indicios de que este podría ser el eje principal de su ofensiva. Barrons agrega, creo que la ofensiva de este año tendrá como primer objetivo salir al Donbass, y sus ojos estarán puestos en Kharkiv, que está a unos 29 kilómetros, 18 millas, aproximadamente a la frontera rusa, un premio importante. Cabe destacar que Kharkov es un enclave que ha estado en disputa desde el comienzo del conflicto, en un video dedicado esclarecemos la valía del mismo y lo que podría suponer su pérdida para Ucrania. El segundo enclave es el Donbass. Watlin no teme en decir que la propia región es una picadora de carne, puesto que es aquí donde están desarrolladas las mayores operaciones del conflicto, incluyendo batallas tan importantes como las de Bakhmut, Adibka y ahora Chasivyar. Debido a que ambas partes están mayormente comprometidas en esta zona, Rusia podría lanzar su ofensiva como un impulso para desmantelar los últimos baluartes ucranianos y finalmente conquistar toda la región. Watlin cree que este es el encendio más probable y asegura que es tal importancia que el apoyo prometido de Occidente aumente, ya que los rusos superan a los ucranianos en todos los aspectos. Según él, Rusia supera Ucrania 5 a 1 en términos de artillería, aunque los ucranianos dicen que es de 10 a 1 y de 10 a 1 en hombres, sin mencionar que los rusos aquí tienen una gran presencia, aunque no en una supremacía aérea y cuentan con una red logística envidiable capaz de sostener una operación tan grande como una ofensiva. El tercer objetivo sería Zaporilla, ambos personajes no explican precisamente por qué esta región sería el eje principal de una ofensiva rusa, pero sí mencionan que Zaporilla es una zona que ha significado un problema para las fuerzas rusas, puesto que es aquí donde los ucranianos trataron de avanzar y romper sus defensas en su fallida operación para cortar el corredor terrestre de Crimea. Como represalia y para sacarse una espina, su ofensiva se llevaría a cabo sobre Zaporilla para liberar presión y concentraron más fuerzas en los otros dos enclaves. Pero Barrons menciona que es muy difícil que los rusos opten por esta opción, dado que la línea Surbikín supondría un ligero atraso para ellos. Esta línea defensiva escalonada se caracteriza por su gran profundidad y por sus extensos campos minados. De hecho, es acreedor del campo minado más grande de la guerra, para algunos incluso es merecedor de un récord mundial y con justa razón, puesto que se extiende por casi 2.000 kilómetros y cuenta con una profundidad de poco menos de 30 kilómetros. Debido a sus dimensiones, los rusos deben desmantelar parte de la línea para poder darle paso a todo el material que se haría a paso por Zaporilla, lo que implica que se deben crear extensos caminos por los campos minados, deben retirar dientes de dragón y retirar otros medios defensivos, tarea que no podrá ser pasada por alto por los ucranianos y estas actividades revelarían las intenciones de los rusos, dando así fin a la sorpresa de una ofensiva. Los rusos querrán dejar a los ucranianos en incertidumbre, que traten de adivinar por dónde tratarán de avanzar, y si en Zaporilla van a perder este factor, no resultaría conveniente que se efectuara sobre esta región, ya que los ucranianos podrían actuar y plantear una defensa que absorba parte del ímpeto ruso, eso nos deja con las opciones, Kharkov y el Donbass. Pero incluso si se realizara sobre esta tercera región, el objetivo ruso no sería dar un golpe devastador y decisivo que ponga un punto y final a la guerra, o así lo cree Barrons, según él esta operación tendría otros fines. Una ofensiva rusa, pues quería crear dos efectos, un punto de no retorno para los ucranianos y un no pasarán para occidente. El primero busca dar un golpe tan duro a los ucranianos para que estos vean que Rusia está completamente comprometida con su operación, esto creería un escenario donde los soldados y la población perderían cualquier iniciativo de luchar y abandonen las armas. Aclarando que aún si no se logra esto, los efectos serían tan devastadores que se podría crear un efecto dominó, donde esta demostración de fuerza intimidaría tanto a la población que abandonaría la lucha, y eso llevaría al colapso al ejército, y por ende al del estado. Incluso si el ejército decide seguir luchando, perdería todas sus bases, puesto que la población se convirtiera en un agente contrario que lucharía en su contra y el final sería el mismo. Además, de acuerdo a nuestro parecer, también abonaría más en el ya de caído prestigio de Zelensky, quien pierde legitimidad por no haber convocado elecciones, si era un presidente de facto que pierde el apoyo internacional, que se nega a aceptar realidades y que manda a miles a morir inútilmente, y que hace levas forzosas y que se empecinó en una contraofensiva absurda que le costó miles de hombres. Más o menos, esto coincidirá con el buen clima para una posible ofensiva rusa de verano. El segundo objetivo es darle un mensaje claro y contundente a Occidente de que no importa cuán comprometidos tienen Ucrania, su apoyo fue inútil e insignificante. Esto llevaría a los mandatorios europeos a cancelar toda ayuda a Ucrania, desmantelando así cualquier idea, plan o programa donde el objetivo fuese ese, apoyar al régimen de Zelensky. Este efecto se le daría mucho más rápido que el primero, por lo que si Ucrania sigue luchando, la OTAN retiraría tan pronto como pudiese su apoyo dejando a su aliado solo contra Rusia, lo que en corto plazo provocaría colapso del ejército y del estado, puesto que no habría ningún sustento económico y armamentístico. En todo caso, para ambos personajes, el estilo de Ucrania es claro, y aunque desean que Occidente siga apoyando a Zelensky en su lucha contra Rusia, no se alcanzará ninguna clase de victoria. Y además, sea como sea, es más que seguro que los ucranianos acaben abandonados por Estados Unidos como les ha ocurrido a los vietnamitas, iraquíes, kurdos y afganos. A pesar de que los medios lo muestran de otra forma, Ucrania perderá esta guerra, y Estados Unidos participará en las negociaciones y ofrecerá ciertas garantías, pero básicamente le dará largas al asunto y se irá distanciando poco a poco del meollo. Eso sí, abandonando Europa solo para pagar el precio de las relaciones ahora definitivamente exacerbados con Moscú.